Una vez agregados los miembros de la unidad familiar, es necesario cumplimentar el apartado G. En primer lugar, señalaremos la profesión del sustentador principal. Si indicásemos que tenemos la condición de familia numerosa, nos solicitará información relativa a nuestro título de familia numerosa. En nuestro caso, vamos a indicar que no somos familia numerosa. Por último, nos solicitan otros datos a tener en cuenta para la correcta tramitación de nuestra solicitud, si es víctima de violencia de género y si pertenece a una familia monoparental. Disponemos de un botón de ayuda que nos aclara que se considera familia monoparental. Estas situaciones deberán justificarse que concurren a 31 de diciembre de 2019. Ya podemos pasar a la página 3 del formulario.